Está preguntando, fíjate, dice, calcula la medida desde A hasta C. Entonces tú dibujas desde A hasta C. Ahí está de rosado. ¿Cómo lo encuentras? Claro, entonces desde A hasta C será la suma de quiénes? De 12 más 19. Correcto, excelente. Entonces... Sumando nueve, diez son, se lleva uno. Treinta y uno es la respuesta. Así de fácil. Ya. No, no, no voy a hablar con nadie. Entienda, no voy a hablar con nadie. Lo único que dice es que trabaje en copia. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Perú. ¿Qué? ¿Qué, muchachos? No. ¿Qué? 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 Sí, dije del otro. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, te va a jugar. No. 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 Ya, te vuelvo el rapito Ya Ya A ver Ya, 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 ya El secretito de conejo, hijitos Es saber La pregunta Ok, a ver Está pidiendo, calcula la medida Desde A hasta D Lo dibujas Desde A hasta D, mira Ahí, la acabas de dibujar Y tú mirando el dibujito Dime ¿Sumas o restas? Ya ¿Qué valores? 10 Más 15 19 A ver 14, 44 Y la unidad de medida Centímetro Así es, se resuelve el segmento Después, hijitos Sí, vamos a avanzar Fíjense, ¿a qué venden? Se suma, hijitos Se suma Ya Nuevamente volvemos a preguntar A mi querido estudiante Aquí pregunta Mira ¿Cuánto mire el segmento Desde A hasta B? Ya Aquí sí Concentra Dijito lindo Precioso Mira Desde A hasta B Ahí está ¿El más grande o el más pequeño? Cuando es pequeño ¿Qué se hace? ¡Claro! ¿Qué me dijo resta? Valentín, tu agenda Te ganaste tu mérito 23 menos ¿O cómo que 9? ¡O resten bien! ¡Qué chistosos! 17 ¡Sí, presto! ¿Qué tienen, hijitos? ¡O resten bien! ¡No sean chistosos! ¡En serio! Miren Aquí está pidiendo Como te he dicho El secreto es Buscar la pregunta La pregunta ¿Dónde está? Calcula Sí, tesorito La medida Desde Q a R Ahí está ¿Qué dibujas? Un ratito, papá Espérate Espérate Mira Espérate Esa distancia Voy a hallar De rosado Antes de hallar Esa distancia Tengo que hacer Así algo interesante Primero Voy a tener Que sumar Estos dos Primero Voy a sumar Estos dos ¿Ok? ¿Cuánto La suma? Veinticinco Veinticinco Sumen bien Cistosos Veinticinco Ok Ahora Yo estoy sumando Yo estoy sumando mal Ratito Ratito A ver A ver A ver A ver A ver Papá Veinticinco Sí, está bien Veinticinco Ya Ahora Para encontrar La distancia La distancia Que me están pidiendo O sea Desde Q Hasta R Aquí sí Tengo que Sumar O restar Restar A ver Un poquito Ey, ey ¿Por qué restar? Porque la distancia Es más pequeña Cuando la distancia Es más grande Se suma Pero cuando es pequeña Como está aquí Mira ¿Qué valores Voy a restar? No Menos Veinticinco Diez Centímetros Ya No Nada de teacher Copia nomás Copia nomás Ya Ya Copia nomás Listo Ya Ya Ey No Si acabamos De hacer el cuaderno Cuando es punto medio ¿Qué forma? Ya Tu mérito Ya ves Eso hemos aprendido No Siéntate Siéntate Cuando formas segmentos Cuando es punto medio No es Cuando es punto medio Repito Cuando es punto medio ¿Cómo se forman los segmentos? Agenda Listo Así de fácil Así de fácil A veces punto medio ¿Cómo se forman los segmentos? No Ya Trae tu agenda Así de fácil Si estamos hablando ¿Cómo no se van a dar cuenta? Cuando formas segmentos Cuando es punto medio ¿Cómo se forman los segmentos? Nada Habla Habla hijo ¿Qué? ¿Segmentos qué? ¿Segmentos qué? Ya Tu agenda Ya Ahí quedó Ahí quedó La payasada Así de fácil Estamos repitiendo Que no atienden No atienden No atienden No atienden Así de fácil No atienden No atienden Ya Listo Ahora sí Solito Ahí murió La oferta Ya Estamos diciendo Que cuando hay punto medio Forman segmentos iguales No No estoy bromeando Dijito Ya Entonces Amiguita Atienden Por favor Ya Eh Amiga Noele Atiendan Por favor Esta distancia ¿Cuánto vale? Entonces ¿Cuánto valdrá Esta distancia? También Valdrán 15 Ya Ahí nomás Ahí nomás La broma Ahí nomás Ahí nomás Ahora Ahí nomás Chiquito No hables Por favor Ahí nomás No hables Por favor No hables Por favor Para confundir A sus compañeros Está pidiendo Calcular De NAP Está pidiendo Calcular Esta distancia Ahí nomás NAP Que lo habías Dicho Ya Trae tu agenda Otro medio NAP Se haya Restando ¿Qué valores? Tú misma hijita ¿Qué valores Resto acá? 15 Menos 9 ¿Ves? La respuesta Es 6 Claro 6 centímetros Así de fácil Ya Así de fácil Todo lo que participa Y atento Tiene su mérito Ya Anda No estoy Gromeando Copia nomás Después me haces Bromas No No